KeiBronz, hoy tocan los ataques de 2019. KeiBronz, ante con todo, todo por sí, seré buen mejor al fin, te enseño yo y tú a mí. KeiBronz, ante con todo, ante con todo, KeiBronz. ¿Qué pasa KeiBronz? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO. Bueno, el día de hoy, ¿qué es lo que traigo KeiBronz? En el día de hoy traigo el estudio de todos los Pokémon con ataques Legacy para el próximo Community Day. Sí, los de 2019, los de 2018, los hice en el día de ayer, que por cierto, quiero daros las gracias por el apoyo bestial que ha tenido ese vídeo, ¿vale? Que os lo dejaré por ahí arriba y deciros que si no habéis pasado a verlo y estáis en este vídeo, oye, vale la pena que paséis a ver también los de 2018. Que en total son muchos Pokémon los que tenemos que evolucionar para conseguir esos ataques Legacy, ¿vale? Antes de todo, quiero explicar un poco dudas que han surgido en comentarios que he visto en el vídeo. Ya sé que a lo mejor digo algo obvio para muchos de vosotros, pero hay gente que tiene esas dudas. Si no, mirad los comentarios del vídeo de ayer, ¿vale? Solo se puede aprender los movimientos S, Community Day, evolucionando. No con MT, ¿vale? No con cambiándole el ataque. No, solo evolucionando. Y de la misma manera explicar que un movimiento Legacy es un movimiento que solo se consigue en ciertos determinados momentos del juego y que no va a volver a poderse conseguir seguramente. A lo mejor sí en algún momento, pero es un movimiento que solo se aprende durante una franja de tiempo que no va a volver a estar en un principio. Así que hay que hacer estos evoluciones, ¿vale? Para conseguir estos movimientos que vamos a ver de 2019. Y os voy a explicar cada uno de los Pokémon si es interesante o no tanto para Raid, como para Gym, como para PvP. De cada uno de los Pokémon de 2019. De los de 2018 os digo que los tenemos todos, ¿vale? En el vídeo de ayer. Así que podéis pasaros. Vale, yo creo que no hay más dudas. Creo que no ha habido más dudas. Así que podemos empezar a darle caña uno por uno, ¿vale? El primero que tuvimos este de enero de 2019 fue este amiguito que tenemos aquí, que es Totodile Cabron. Que en ese momento, ¿no? En el momento en que salió, al evolucionarlo hasta nuestro amigo Feraligator, bueno, pues conseguía ese hidrocañón, ¿vale? Llegó a colocarse entre los mejores de tipo agua, este enero, ¿vale? Con esa cascada hidrocañón. Eran movimientos interesantes, ¿vale? Pero actualmente sigue estando entre los mejores. Pero es que hay muchos buenos de tipo agua, ¿vale? Así que, bueno, no está mal, ¿vale? No está nada mal este Feraligator con cascada e hidrocañón, ¿vale? En PvP se usó en algunas copas, ¿vale? Pero realmente no es muy útil. En PvP no es muy útil, ¿vale? Quizás en la liga de 2500 podría ser algo útil, pero... Es que realmente, con la llegada de Swampert, ¿vale? Este Pokémon pasa a un segundo plano. Pasa a un segundo plano, ¿vale? Swampert es el mejor, indiscutiblemente, de tipo agua. Así que no hay nada más que hacer. O sea, sí, podéis tenerlo, sí. Coleccionismo y está muy bien tener un Feraligator con hidrocañón y demás. Pero, bueno, puestos a comparar, ya lo veréis cuando hable de Swampert, es incomparable. Deciros que, ¿sabéis por qué se escribe Feraligator sin la O final? Eso es una curiosidad, ¿eh? Básicamente porque no les cabía cuando sacaron el juego, ¿vale? No cabía el Feraligator y decidieron quitar la O. El siguiente Pokémon en cuestión, que salió en febrero de 2019, fue Swineup. Que evolucionándolo hasta Mamoswine, ganaría el movimiento Poder Pasado. Un movimiento de tipo roca. Que en un principio parecía interesante, ¿vale? Pero es que este Mamoswine es un caso un poco raro. Porque su set de movimientos es mejor sin este ataque. O sea, si no ponemos este ataque, Legacy es mejor Pokémon con el otro set de movimientos. Sí, es raro. Vale, bueno, no es muy útil, ¿vale? Poder Pasado para Mamoswine no es muy útil. Solo deciros que puede llegar a ser útil, puede llegar a ser útil en el PvP, ¿vale? En las ligas... Es que la liga grande es la única que podría llegar a ser útil porque... Es que en las ligas pequeñas su pre-evolución, Piloswine, le da mil patadas, ¿vale? Por su comparativa en stats. Así que es que no es útil, no es útil, no es muy útil. Yo deciros que coleccionismo puro, ¿vale? Coleccionismo puro, un Mamoswine con poder pasado. Simplemente por coleccionismo. No perdáis mucho tiempo para intentar conseguir uno tampoco, ¿vale? No vale mucho la pena. El tercer Pokémon de 2019 en un Community Day fue Trico. Trico, que al llegar a evolucionar hasta Sceptile, ganaría esa planta feroz. La verdad es que con planta feroz, ese Sceptile mejora muchísimo, ¿vale? Mejora muchísimo y se coloca entre uno de los mejores de tipo planta. Lo malo, lo malo que tiene este Sceptile es que no tiene un ataque rápido bueno de tipo planta. Entonces tenemos que usar ese Corte Furia, que es un ataque de tipo bicho, y que, bueno, ya estaría mucho mejor si tuviera un ataque bueno de tipo planta rápido. Entonces tienes que tirarte por el de tipo bicho. Deciros que tiene Mega Evolución, o sea que, cuidado, ¿vale? Cuidado, porque con la Mega puede mejorar bastante. Y es uno de los Pokémon de tipo planta que más daño hacen. Sin lugar a duda. Es uno de los que más daño hacen. ¿El problema cuál es? Que es muy débil. Que es muy débil. Entonces, pues, tiramos tanto para Gyms como para Raids por otros Pokémon de tipo planta antes que por un Sceptile chetado. Se suele tirar por ahí. Para hacer mucho, mucho daño, hombre. Hacen mucho daño, pero... Se debilita mucho antes, así que, bueno. Para PvP no se suele usar con planta feroz. O sea, no os matéis en conseguir un Sceptile bueno para PvP de Liga de 1500. No se suele usar, ¿vale? Se suele usar con los ataques cargados. Hoja aguda, que hace menos daño que planta feroz, pero carga mucho más rápido, ¿vale? Entonces es como un... En comparativa sí que es un poquito peor ataque, pero se usa con hoja aguda. Ya os lo digo yo. Yo lo he llegado a usar con hoja aguda. Y de segundo ataque se suele usar con Garra Dragón o Golpe Aéreo. Uno de los dos, depende de la liga en la que estés participando. Así que, realmente, tampoco os matéis en conseguir uno muy de esto para ligas pequeñitas, ¿vale? De PvP. Y si queréis uno chetado a tope y tal, bueno, para la Mega también puede ser bastante interesante. Así que, no está mal. Atención, que el siguiente Pokémon es Beigon, ¿vale? Beigon pasa a tener enfado si lo evolucionamos hasta Salamence. Y ese Salamence con enfado es uno de los mejores Pokémon de tipo Dragón. Con los ataques, Cola Dragón se colocó a ser el segundo, ¿vale? El segundo. Que no está nada mal, Cola Dragón y enfado, siendo el segundo solo por debajo de Rayquaza. Deciros que tiene Mega Evolución. Además, es preciosa. Así que, con esa Mega Evolución, oye, se mejorará también este Pokémon. Así que puede estar, pues, bastante bien, ¿vale? Y creo que es, junto con Tiranitar y Metagross, como os dije en el pasado vídeo, uno de los que, chetados a tope, deberíamos de tener alguno con enfado. Incluso, si queréis haceros un equipo de seis, no estaría nada mal. Lo único que Rayquaza es mejor en la actualidad y en un futuro, ¿vale? Tendremos tanto a Kyurem blanco como, sobre todo, a Kyurem negro, que serán mucho mejores. Así que, bueno, ahí queda. Pero de momento, ya os digo, es el segundo de tipo Dragón con enfado y tiene Mega. Así que, cuidado. En PvP no se usa directamente. En PvP no os matéis a conseguirlo porque es que no se usa. Nadie va a usar un Salamence con enfado ni nada. Directamente es un Pokémon que no se usa. Pasemos a hablar de Torchic y su evolución final con Blaziken y, además, Kybrons con Blaziken con Anillo Igneo. Blaziken era un Pokémon que estaba en el olvido, ¿vale? O sea, nadie contaba con él para nada, pero con este Anillo Igneo tengo que decir que se colocó en el top 5 de los tipos de los tipos de fuego. Así que, bueno, pasó a no estar en el olvido y a estar ahí, ¿no? A estar ahí. Se coloca... Está al nivel más o menos de tanto Moltres como Charizard como Entei, ¿vale? Y, además, tiene Mega Evolución. Así que, ojito, ojito con este Blaziken que se coloca ahí muy, pero que muy bien. Recomendación, haceros muchos, ¿vale? Haceros muchos. Es un muy buen Pokémon, ¿vale? En PvP, en la Liga Super Bowl está muy roto, va muy bien. Ten en cuenta que tiene contraataque. Contraataque de rápido, de tipo lucha. Es uno de... Es uno, no. Es el mejor ataque rápido del juego, de Pokémon GO. Con la combinación de Anillo Igneo y Patada Ignea, por ejemplo, que es el ataque que también le pusieron, que no es Legacy, porque lo puedes conseguir por MT, pero con esa combinación tienes una auténtica locura de movimientos, ¿vale? Contraataque con Anillo Igneo y, además, con Patada Ignea. Ten en cuenta que Anillo Igneo solo vale 50 de energía y pega muchísimo, ¿vale? Patada Ignea vale 40, pero pega la mitad. O sea, que la comparación es mejor tirar Anillo Igneo, sí, pero con la combinación con Patada Ignea puedes usarla tanto para rematar, ¿no? Que yo que le queda poquita vida, dices, la tiro antes porque carga antes, o incluso para baitear escudos. O sea, para hacer ver que tiras un Anillo Igneo, le tiras una Patada Ignea y estás ganando tu energía y él está gastando un escudo igual. Así que es súper útil. Deciros que ya os digo que en PvP es bastante útil, yo me haría unos cuantos para la liga pequeñita y también Chetau a tope también es muy, pero que muy interesante. Recomendable 100% este Anillo Igneo en Blaziken. Pasemos a hablar de Slakoth y como consecuencia de su última evolución Slaking con Golpe Cuerpo. Realmente, mientras tenga Bostezo, ¿vale? Mientras Slaking tenga como ataque rápido Bostezo, es un Pokémon totalmente inútil. No sirve ni para Gyms, ni para Raids, ni para PvP. No sirve para nada. O sea, directamente, ni os matéis en conseguir este Golpe Cuerpo. Bueno, algunos como coleccionismo, por supuesto, y bueno, no está de mal, ¿no? Conseguirlo como coleccionismo. Decirlo que Golpe Cuerpo mejora a Slaking si, siempre y cuando, lo pongamos con doble ataque con Carantoña y lo dejamos a defender un gimnasio. Entonces, sí que es verdad que según el Pokémon que tengas en frente, el Pokémon defendiendo gimnasio, ¿no? La inteligencia artificial tirará uno o otro de los ataques según vaya mejor con un Pokémon o otro. Así que, Golpe Cuerpo solo y exclusivamente para poner un Slaking que vayas a dejar en un gimnasio y junto con Carantoña. Si no, ni para eso. Con Carantoña es mejor. ¿Vale? Si no le pones doble ataque, Carantoña es mejor. Así que, bastante, bastante inútil este ataque en Slaking. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora, llega el momento que la verdad, el que más me gusta, el que más me gusta, vamos a hablar de Madkit y por consecuencia de Swampert con Hidrocañón. Tengo que deciros que para mí la llegada de Hidrocañón a Swampert es lo mejor que le ha podido pasar a Pokémon GO. O sea, os lo digo así de claro. Es una auténtica locura. O sea, Swampert con Hidrocañón es bestial, bestial y además tiene mega evolución. Impresionante. Tened en cuenta que está en el top 3 de agua, ¿vale? Por detrás de Kyogre y es que esto es complicado, ¿vale? Y está parejo a Kingler. Me diréis, ¿por qué? Kingler está roto con martillazo, hace muchísimo daño, hace mucho daño, pero es muy débil. Entonces Swampert yo lo colocaría incluso por encima de Kingler para mi gusto, ¿vale? Para mi gusto. Kyogre es Kyogre, Kyogre es Kyogre, llega a 4.000 y no sé cuántos puntos de comando. para Gyms, para ir a por gimnasios y para ir a por lo que viene a ir siendo también Raids. Hombre, Kyogre está chetado, pero Swampert va muy pero que muy bien. Me encanta. Y para PvP, o sea, es de los mejores para todas las ligas. Os lo digo así, para todas las ligas. Me diréis, hombre, si solo llega a 3.900 y algo puntos de combate, no llega a los 3.000, porque es bueno para la liga grande también. KeyBronz tiene de ataques rápido disparo lodo que carga ataques a una velocidad bestial y además lo tienes con hidrocañón, que es uno de los mejores ataques del juego por daño por energía, ¿vale? Y lo tienes con terremoto, que es uno de los ataques que más daño hace en el juego, o sea que tienes la combinación de hidrocañón y terremoto que es bestial, además con disparo lodo que carga súper rápido. Swampert se convierte en una máquina, os recomiendo 100% que os hagáis unos cuantos para cada liga. 1.500, 2.500, Chetau a tope, para Gyms, para todo, es una auténtica bestia. Si alguno de todos estos Pokémon os digo, es que Keybron solo puedo jugar 3 minutos, ¿qué evoluciones hago? Swampert. Así de claro os lo digo. Ahora es el momento de Ralts. Al evolucionar tanto a Gardevoir como a Galate, ganarían Sincrorruido, Sincrorruido. Es un ataque que realmente, o sea, en los juegos originales estaba muy roto y todos esperábamos que fuera bestial. Es un ataque que no es malo en Pokémon GO, pero en estos Pokémon no lo hacen bueno. Esperemos que lo aprendan otros Pokémon en un futuro, ¿vale? Porque este Sincrorruido puede llegar a ser interesante en otros Pokémon. Solo deciros que tanto Gardevoir como Gallade son mejores sin él. Y más aún con, sin el Sincrorruido me refiero, y más aún con la mejora que le han hecho al ataque Psíquico, ¿vale? Porque ahora Psíquico pues está muy interesante y Sincrorruido la verdad que yo lo tendría como puro coleccionismo. Como puro coleccionismo nada más. O sea, cero es alguno para coleccionismo y punto. Como mucho, como mucho en Gardevoir, ¿vale? Para la liga pequeñita, la de 1500, se llega a ver a veces, ¿vale? Cuando, como, se usa a veces con Encanto, que es un ataque que hace mucho daño, un ataque rápido de Encanto que hace Charm, que hace muchísimo daño de tipo, de tipo Ada, pero que carga muy lento los cargados. Entonces, a veces se usa para ese caso de esos Gardevoir con Encanto, se le pone de cargado Sincrorruido y Bola Sombra, ¿vale? Entonces sí, porque carga antes y tal, pero son casos así muy... que yo, es que de verdad, puro coleccionismo, dejámonos de tonterías, quebrons, haceros unos cuantos para coleccionismo, ¿vale? No os voy a decir que no os hagáis unos de tipo Legacy, pero... ya os digo yo que no, es muy interesante. Llega el caso de Torwick. Torwick, al evolucionar hasta Torterra, gana Planta Feroz durante este Community Day. Pero, a ver, tengo que deciros que Torterra no es un mal Pokémon, ¿vale? Tiene unos stats muy buenos. El problema es su combinación de tipos, que su combinación de tipos le hacen débil por 4 al hielo, por ejemplo, le hacen neutro al agua. Neutro al agua. Un Pokémon que es tipo planta, o sea, que... Agua no le tendría que hacer daño, ¿no? Porque es claro, es inicial de planta, sí, pero no, con la combinación de tipos se queda en neutro en agua, no. ¿Yo qué queréis que os diga? De los mejores... No es de los mejores de tipo planta, no es de los mejores de tipo planta, pero os recomiendo tener alguno con planta feroz, porque lo mejoran, realmente lo mejora, pero esa combinación de tipos a mí es que... ya os digo que me hace... me hace que no sea un buen Pokémon Tor, ¿vale? Me hace que no sea un buen Pokémon Tor, entre comillas, lo del buen Pokémon, es buen Pokémon, tiene buenos stats, como he dicho y todo, y con esta planta feroz mejora, pero tiene debilidades que no debería de tener para mi gusto. Deciros que para PvP los mejores de tipo planta, como ya he dicho, es Venusur, Trofius y Meganium, como os dije en el vídeo de ayer, así que está muy por debajo, ¿vale? Deciros que como lo... tiene con hoja afilada, o sea, el ataque rápido es hoja afilada, entonces, pega mucho esa hoja afilada, pero carga muy lento, entonces, claro, te hace incluso cargar lentos esas plantas feroces, que, bueno, ya os digo que aún así carga rápido, pues una planta feroz carga rápido, es un muy buen ataque, pero bueno. Coleccionismo, sí, y tener unos cuantos para todas las ligas también, que no vaya a ser que alguna liga específica se haga de Pokémon de tipo tierra, por ejemplo, y podamos usar este Torterra, ¿vale? Que puede ser interesante. Bueno, no está mal. Pasemos a hablar de Trapinch, que al llegar a su última evolución, a Flygon gana tierra viva. Flygon es un Pokémon realmente que está afectado por sus stats, ¿vale? No lo mejora en exceso, no lo mejora en exceso. Es conveniente tenerlo, no os diré que no, o sea, realmente es conveniente tenerlo, sobre todo para la liga de 1500 y de 2500, aunque está lejos del top de sus dos tipos, ¿vale? Está lejos del top de los dragones y está lejos del top de los tierras, así que es como un poco, no sé, ¿sabes? No sé, está un poco allí que, que bueno, coleccionismo diría yo es de tierra viva, porque mejora un poquito, pero, porque carga antes que un terremoto, básicamente, un tierra viva, pero no creo que lo usemos mucho a Flygon, ¿vale? No creo que lo usemos mucho a Flygon. Es interesante, tengo que deciros que es interesante, por ejemplo, en la liga de 1500, ¿vale? En lugar de tenerlo con disparo lodo, disparo lodo es un ataque que hace que cargue muy rápido, ¿vale? Pero hace poco daño. En cambio, cola dragón sí que hace, pues por ejemplo, carga muy lento, más lento, no es que cargue muy lento, sino carga más lento, pero hace mucho daño, entonces, esa combinación con cola dragón, con tierra viva y con algún ataque de tipo dragón, ¿vale? Como garra dragón, por ejemplo, puede estar bastante interesante para la liga de 1500, siempre y cuando usarlo en una copa que sea más de tipo tierra y usarlo como tipo dragón más que como tipo tierra. Puede llegar a ser interesante haceros alguno, ¿vale? De 1500 y haceros alguno de cada tipo, como siempre os recomiendo, pero no va a ser el mejor Pokémon del mundo, ya os digo yo, en ninguno de los dos tipos que tiene. Último Pokémon que hace nada que lo hemos visto en el Community Day, ¿vale? Es Chimchar que al llegar hasta Infernape pasa a ganar ese Anillo Igneo. Hay que decir que Infernape no es para nada un mal Pokémon, ¿vale? Con Anillo Igneo no es para nada un mal Pokémon, pero tiene demasiados Pokémon de tipo fuego buenos a su lado. Vale la pena maxear unos, diría yo, ¿vale? Maxear un Infernape a tope para tener seis tipos de fuego diferentes, o sea, para decirle, mira, seis tipos de fuego chetaditos, puedes tener un Charizard, puedes tener, yo qué sé, te puedes hacer un Moltres, te puedes hacer un Blaziken, por supuesto, te puedes hacer un Infernape, puedes tener seis diferentes, ¿vale? De tipo fuego maxeados está bien, ¿vale? En PvP es muy frágil, ¿vale? Y es mucho peor que Blaziken, así que no se va a llegar a usar en PvP realmente, tampoco Infernape, así que no sé, Gabrons, yo lo veo, yo lo veo como como que no es muy útil, coleccionismo y haceros uno al máximo, sí, está bien, pero tampoco es el mejor del mundo, Gabrons. Deciros que en estos últimos Community Days siempre que os doy el vídeo de el ataque que gana en cuestión, o sea, por ejemplo, yo qué sé, en Slacking o alguno de estos, oye, va a tener golpe cuerpo, va a servir de algo, siempre os explico un poquito si va a servir o no va a servir, ¿vale? Así que cuando veáis un vídeo de para tal Pokémon en el Community Day, gana tal ataque, no penséis, vale, gana tal ataque y ya está, y dejar de ver el vídeo porque solo en el título ya os lo explica, meteros dentro que últimamente estoy intentando explicaros un poquito más si va a ser útil, si no, y creo que es interesante que los he explicado en los vídeos estos de cada Community Day y que si vais a verlos creo que son interesantes porque lo explico mejor que en este que estoy explicando todos a la vez, ¿vale? Sobre todo, pero bueno, yo creo que ha quedado claro cuáles tenéis que evolucionar y cuáles no, tanto de 2018 en el vídeo de ayer como en los de hoy de 2019 que por cierto os tengo que decir que evoluciona a todos, ¿vale? Guardaros porque son Legacy y tal, pero si os tenéis que centrar en buscar alguno, ahora sí, sabéis cuáles son los que tenéis que buscar perfilando y espero que os haya sido de mucha utilidad tanto este vídeo como el de ayer. Un like bien fuerte siempre se agradece muchísimo Comentadme qué Pokémon tenéis vosotros ahí pensados ahí en la cabeza, ¿vale? Para, para evolucionar Keybrons Suscripción y campanita para estar informados de todo lo de Pokémon GO de manera oficial en español Este es vuestro canal Keybrons, ya lo sabéis y mucha, pero que mucha suerte en vuestro próximo Community Day que todavía queda pero tenemos que ir preparándonos claro que sí ¡Vamos! Keybron Gamer baila conmigo ¡Vamos!